Bailamos Por mucho De mi orales De su cielo Con todo mi corazón Y más en mi vida Por mucho de los ojos ¡Dejadito! Mi amor, como todos Dejad nuestro amor Nunca morenita Ni olvido de ti No te olvido Si soy para ti ¡Eso le dice! 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 Mi amor divina, mi amor divina, solo soy para ti. 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 Oh, mi amor divina, solo soy para ti. ¡Oh, baby! 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 Si me muero yo, pero no puedo ir a mí Siempre sigo un soñado Y hasta el viento me quiere ir a Soy la cosa de Dios A ver si se engancha si soy la bruta Eso es, le dicen siempre al servidor No han sido el señor Fernando, sí, bastante, Fernando Gracias por ver el video Gracias por ver el video